Tras dos ediciones flojas, la Bienal de Máquina y Herramienta vuelve al BEC con la esperanza de revitalizar el sector en cuatro pabellones repletos, con 800 máquinas, más de 1.300 expositores de todo el mundo, provenientes de 27 países y más de 300 novedades de alta tecnología. Lo que nos permite acceder a circuitos internacionales punteros. El BEC será un escaparate de las mejores marcas de Alemania, Estados Unidos, Suecia, Francia y así hasta 27 países, entre los que caben destacar, por supuesto, nuestras propias empresas. En un contexto de lenta recuperación 2014 es aún para el sector un año complicado. Pero por primera vez en los últimos años podríamos calificarlo de esperanzador. La industria vuelve a querer invertir y vuelve a querer tomar el protagonismo. Los fabricantes de máquina y herramienta esperan noticias del gobierno de Madrid, un plan renove que les permitiría vender al menos 1.000 máquinas. La Bienal de Máquina y Herramienta es la feria más importante del BEC y para el sector una de las más importantes de Europa. Según cálculos del gobierno vasco, generará una actividad económica de 30 millones de euros en una semana, de los cuales 4,5 millones irán a las arcas vizcainas en concepto de impuestos.